Josefina Tavera señaló las metas y logros obtenidos por la institución durante el pasado año 2017. En la misma el equipo técnico de la oficina de Conani en esta ciudad de San Francisco de Macorís hizo entrega de reconocimientos a varias personas destacadas en diversos aspectos en este municipio. Este acto fue realizado en la plaza Juan Pablo Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Estamos haciendo, esposando, entregando a San Francisco de Macorís lo que es nuestro trabajo para dar a conocer y también para edificar al pueblo del trabajo que realizamos. Cuidar, amar a los niños porque el que invierte en la niñez está invirtiendo realmente por la sociedad y por un mejor futuro. Lo que tú hagas hoy como papá, como mamá, es lo que va a cosechar ya en el futuro.